Este es un 2011 Mercedes-Benz C300. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Las características incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 37,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora. Llamar y organizar una prueba de manejo. Llamar y organizar una prueba de manejo. Llamar y organizar una prueba de manejo. Llamar y organizar una prueba de manejo.